¡Aaah! 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 Hola mis cuervitos bellos, hoy estamos iniciando ciclo cualesquiera sea tu formateo. Y como inicio te hablaré del tarot que usa el mago Hermes. Se le denomina el tarot hermético. Es un mazo de tarot muy detallado de 78 cartas. Se trata de una recreación artística misteriosa y esotérica, miembro de la orden del Golden Dawn. Ahora reimpreso y disponible de nuevo. Es uno de los pocos que fácilmente pone de manifiesto las influencias planetarias en el trabajo. El tarot hermético fue con anterioridad a largo programación orientada a objetos y muy difícil de encontrar. Pero fue relanzado en el 2006. Es un tarot con gran importancia histórica y artística. Los detalles y los símbolos en cada carta revelan mucho de los funcionamientos esotéricos de la orden secreta de la Golden Dawn. Que floreció alrededor del cambio de siglo. Los sutiles diseños, los atributos astrológicos, con otros elementos epiróticos, angélicos, geománticos, numéricos y cabalísticos. Todas las 78 cartas cuentan con un exquisito nivel de detalle que destaca el poderoso simbolismo. Cada carta está creada con un detalle simbólico. La fusión de la cabala, la astrología y el hermetismo. Por lo que es especialmente útil para los estudiantes de las ciencias ocultas. El mago Hermes usa este tarot ilustrado en color blanco y negro que nos adentra en el interior del tarot y en el subconsciente de cada uno. Averiguando con una fuerte intensidad nuestro destino con gran detalle y fuerte capacidad predictiva. Un tarot de gran aceptación y buen protagonismo. Ahora sí mis cuervis, vámonos a la respiración para contactarnos que con ello es nuestra fuente de percepción directa. Y allá vamos con el cuatro de varas, el as de varas y la reina de oros. En la base de la baraja tenemos a la rueda de la fortuna. ¡Yesss! ¡Guau! Tenemos boda en puerta, ya sea de algún familiar o la tuya propia. Puede ser también vivir juntos, ¿eh? Con buenos augurios para esa unión. Pues se ve gran capacidad económica que es lo que a veces nos hace tener discusiones y disoluciones de pareja. El cuatro de varas, esta carta del tarot, transmite seguridad y paz, incluso en los pequeños detalles del día a día. Y es importante que los valores, pues estos aunque parezcan insignificantes en nuestro primer momento, serán parte del éxito que no debes subestimar o que te hará muy feliz. Es inevitable no contagiarse del espíritu festivo de esta carta del tarot. Incluso queda bien para cualquier situación de celebración, ya que el gozo y plenitud que muestran se parece al obtenido por ganar o lograr un objetivo. Puede ser algo laboral, un casamiento, algo familiar, hasta la victoria sobre una competencia. Todo queda bien con este cuatro de varas. Lo mejor de este cuatro de varas es que marca el término y comienzo de un ciclo y lo hace de manera muy positiva. De ahí que sea muy valorada en caso de que estés dando un gran paso en tu relación amorosa, como el casamiento o incluso si apenas estás comenzando con la pareja. Además, es muy favorecedora si actualmente estás por cambiar de residencia. Te esperan cosas geniales, mis cuerbitos. El haz de varas es muy positiva, pues anuncia armonía, estabilidad, crecimiento espiritual, éxito, felicidad y sobre todo cambios positivos en tu vida. Así que trata de aprovechar sus consejos, ya que aun cuando salga en posiciones diferentes, siempre tiene algo bueno para decirte, para cuidarte. Te está diciendo que todo lo que inicies ahora será fructífero, ya que tienes energía optimista que te entusiasma y llena de inspiración. Así que lograr lo que deseas será mucho más fácil. Lo mejor es que no necesitas ser precavido, simplemente tienes que lanzarte a la acción. No tengas dudas, ya ya vamos, cuerbitos. ¡Yes! Por otro lado, a la izquierda y desde lejos se ve un castillo que podría anunciar la llegada de oportunidades sólidas e inesperadas que podrían sorprenderte. Es una carta que anima a la pareja a ir por sus sueños sin detenerse. Vamos con la reina de oros. En el caso de la reina de oros, se encarga de representar directamente al elemento agua de la tierra, lo que significa que nos hablará de las luchas que desarrollan tu plano material económico o afectivo. Es una carta fantástica que te revela tanto cosas buenas como malas. En este caso, sus acompañantes son excelentes. La reina de oros es una carta muy femenina, por lo que dentro de la relación, el papel de la mujer será fundamental y para llevarla a buen fin, compartiendo cosas juntos y con mucho entendimiento. Si estás en soledad, aunque no te percibo con mucha desesperación, por el plano amoroso te digo que el amor pronto llegará a tu vida. Y en lo económico ni qué decir, la reina de oros es el mejor auguro de éxitos y ganancias monetarias. Seguimos con las consideraciones especiales, mis cuervis. ¿Qué te pueden decir mis seres de luz, cuervotes? Aunque te encuentres en medio de un gran caos, nada puede salirte mal. Todo va hacia el cambio positivo. Surge un nuevo comienzo con mucho éxito, dinero y amor. Ahora sí vamos a Angelópolis, con Osho, Ángela y el Mago. Las noticias están listas para ti. Un fuerte abrazo, mis cuervitos, y gracias, gracias, gracias. Adiós. 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 Suscríbase, suscríbase Esto fue El Unión del Recuerdo El Unión del Recuerdo